Soy Íñigo de la Bastida, estudié en Valladolid, comunicación audiovisual, y me decanté por el Máster de Comunicación Multimedia de Tracor, porque comparando en medios especializados y además revisando el profesorado, me parecía la opción más interesante. Mi experiencia en el Máster de Tracor fue muy positiva, el nivel del profesorado era muy alto y el entorno laboral que se creó fue muy semejante al que posteriormente me encontraría en mis prácticas. Comencé mis prácticas en Abanaya, estaba en el departamento de comunicación, haciendo labores especialmente de periodismo, notas de prensa, labores de archivo también, y de ahí pasé a Domestika, en la que desarrollé especialmente labores de posicionamiento web. Profesionalmente he crecido muchísimo, primero a través del Máster y luego directamente a través de este periodo de prácticas y ahora que ya tengo un contrato. Gracias a Tracor conseguí una entrevista en Redvolucionarte. Pues mis sensaciones desde un primer momento fueron muy positivas, ya que todos mis compañeros me recibieron de forma muy amable y me sentí integrado muy rápidamente. Mi puesto desde el principio fue de Community Manager. Empecé llevando las redes sociales de los clientes y bueno, desde un principio se me otorgaron labores de responsabilidad en la empresa y bueno, pues poco a poco fui desempeñando cada vez más labores y la verdad es que siempre muy a gusto. Bueno, yo he aportado a Redvolucionarte mis habilidades de redacción, mis conocimientos de HTML, lenguajes de programación, mis habilidades de redacción, también la rama de periodismo y todos mis conocimientos de la rama audiovisual. Sentí una gran alegría cuando me ofrecieron el contrato, ya que bueno, pues en los tiempos actuales, pues creo que soy un privilegiado de poder contar con un contrato laboral. Estoy muy a gusto y lo agradezco. Recomendaría el Máster de Comunicación Multimedia, el TRACOR, ya que te abre unas nuevas puertas para el mundo laboral y bueno, pues aconsejo que se exprima la experiencia de los profesores y bueno, pues poder aprovechar totalmente la experiencia del Máster de TRACOR.